Buenas, soy Curro Maza, los compañeros de Ryobi nos han mandado esta clavadora con su batería de 18 voltios 4 amperios y su cargador. Esta es la clavadora, la R18GN18E. Esto es de la serie One Plus. Vamos a especificar un par de cositas y la vemos en funcionamiento. Tiene para clavar clavos de 15mm hasta 54mm. Tiene la opción con este botoncito para solamente un clavo y multiclavos. Cuando pulsamos aquí con la madera, pues al pulsarlo le damos al gatillo y sale un clavo. Pero teniéndolo en multiclavos, dejamos el gatillo pulsado y nada más pulsamos van saliendo clavos uno detrás de otro. Esta ruleta, si le damos hacia abajo, tenemos el tope de profundidad para que el clavo entre más en la madera y si le damos hacia arriba, pues el clavo está más hacia arriba. Esto es para graduar el clavo y tener el clavo más adentro de la madera para dejarlo a ras o un poquito más adentro para luego ponerle un poquito de masilla. Según lo que vayamos a hacer, según las maderas también más duras, más tiernas. Una cosa muy graciosa que trae esta máquina, que yo no la había visto en otra, es que si se nos queda un clavo aquí cogido, pues tiramos de esta palanquita y podemos sacar el clavo de aquí. Manera de poner los clavos, gatillo, tiramos hacia afuera los clavos según la medida que tengamos, pulsamos gatillo y cerramos. La batería que nos trae esta máquina es una batería de 18 voltios a 4 amperios. La batería sirve para más de 200 herramientas de Ryobi. Nos viene su cargador. Vamos a hacer una prueba con la clavadora. Vamos a unir estos cuatro retales. Siempre es necesario usar medidas de seguridad a la hora de utilizar las herramientas. Me ha parecido buena. Esperaba que fuese un pelín más ligera. Está muy bien, plástico muy rígido, muy duro. Se ven todos de muy buena calidad. Un punto a favor, que trae una doble boquilla de goma para que no marque lo que es en la madera. Una máquina buena, no podemos decir nada malo. Es una máquina muy buena. Ryobi es una marca líder mundial en bricolaje. Ryobi es una marca líder.